Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Punto de referencia es un programa del tablero producciones, 4362 59 54 Punto de referencia, un programa en el que no abunda la sobreinformación Punto de referencia, punto de referencia, punto de referencia Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico Como cada martes de 22 a 23 en Ecomedio hacemos punto de referencia 6 de agosto, ya pasó todo, todavía no pasó nada ¿Por qué? Porque el domingo se vienen las PASO, se viene la gran, gran, gran encuesta nacional Como para saber dónde estamos parados, cómo viene realmente el tema de la votación En este momento en el que creo que mucho más que en otras elecciones Nadie pone un peso por las encuestas Digo, en todo caso, a partir del lunes podemos empezar a acotejar Quién la pegó, quién estuvo más cerca, quién estuvo más lejos Pero lo que se nota, y esto uno inclusive hablando hasta con los mismos encuestadores Es que hay gente que no dice a quién vota Y a partir de ahí es donde de repente en los mismos búnkers Por ejemplo, más allá de que en el Frente para Todos La fuerza que encabezan los Fernández Son optimistas, la verdad es que no quieren ser demasiado optimistas No quieren para nada ser optimistas Y en el gobierno quieren ser optimistas diciendo que la cosa va a mejorar Pero no puede no filtrarse que el presidente hoy no está entendiendo qué está pasando ¿Qué significa esto? No termina de entender por qué la gente lo acompaña Tal vez a uno que está afuera le pueda resultar mucho más fácil poder entender por qué la gente les esquiva Y cuando el presidente no entiende por qué los acompañan Es porque los números no están del todo bien O parecen no estar del todo bien Dando por sentado que hay mucha gente que todavía o no definió su voto o no lo quiere decir Y a partir de ahí sigue la pelea por los números Y tratando de llegar al domingo 11 de la mejor forma posible Pero antes del domingo está el 7 de agosto Mañana Mañana es una fecha clave Por lo menos para aquellas personas de fe Para los hombres de fe Para los hombres y mujeres de fe ¿Por qué? Porque está el santo patrono casi de los argentinos Más allá de que la patrona es la virgen de Luján En términos de fe Uno de los mayores elementos de devoción que tienen los argentinos es San Cayetano Y mañana se celebra el día de San Cayetano O sea, el solo pensar que año a año se renueva ese espacio En el que grupos de familias se turnan y duermen en carpa desde hace muchísimos días Algunos, los más, permítanme decirlo, fanáticos Para otros serían devotos Están desde hace meses tratando de estar en los primeros lugares De las personas que esta medianoche, a las 0 horas En menos de 120 minutos Logren ser los primeros en ingresar a San Cayetano Para poder expresarle al santo su agradecimiento Su devoción Agradecerles por la salud Y con la consigna que uno escucha de esas personas que están ahí Nunca están alejadas de lo que es la realidad que vivimos Que es la de poder participar de la vigilia de este ritual Pedir por los chicos que no tienen trabajo Agradecer por la salud Agradecer por el trabajo que tienen Y así Esta es la muestra de fe Que cada año se renueva Que cada año se renueva ahí En la iglesia ubicada en Cusco 150 En el barrio porteño de Liniers Ya las calles están llenas de vendedores ambulantes Puestos de estampitas, rosarios Adornos de la imagen Con la imagen de San Cayetano Va a haber 14 misas a lo largo de toda la jornada Mañana También va a estar la misa central Con el obispo, con el emérito De la ciudad de Buenos Aires Cada 7 de agosto se renueva Se renueva la fe de los argentinos Con el pedido de paz, pan y trabajo Que representa la imagen El sentimiento de San Cayetano 22.11 minutos Estamos haciendo punto de referencia Gerardo Subirana en la operación técnica Valeria Bottarelli en la producción general Y acá, conmigo, a mi izquierda Porque a la derecha está la pared Juan Cabral Bueno, Chef Arach En este momento tenemos una temperatura De casi 15 grados 14 grados, 8 Una noche despejada en la ciudad de Buenos Aires También una noche bastante amena Para el día de mañana Tenemos una mínima de 10 grados Y una máxima de 17 Ya el jueves tendremos una mínima de 8 Y una máxima de 15 Y así bajando para el viernes Con una mínima de 7 Y una máxima de 10 El sábado 5 la máxima Y 15 la máxima Repunta un poco el domingo 7 la mínima 17 la máxima Podés tener una idea redonda O que tenga otra forma El tema es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas en miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información en www.bancocrédicos.coop Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Todo nació con un sueño Soñábamos con que Argentina Pudiera producir su propio acero Y que ese acero Fuera la base Desde la cual se construirían Las estructuras de edificios Que tocaran el cielo De todas las ciudades De nuestro país Acero para fabricar autos Y para alambrar los campos De un país pujante En 1942 Dimos el primer paso Para hacer que este sueño Se haga realidad Y aún hoy Seguimos soñando A CINDAR Grupo ArcelorMittal Estamos orgullosos De nuestros primeros 75 años Y de todos los que vendrán Con los préstamos personales Del Banco Ciudad Aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones En BancoCiudad.com.ar Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceríaymalteriaquilmes.com 22.14 minutos La Universidad Tecnológica Nacional UTN Regional Tierra del Fuego Y el Grupo Milgor Firmaron un acuerdo De cooperación Con el objetivo De promover Las relaciones académicas Ser científicas Y profesionales Para realizar Actividades De docencia Investigación Y difusión En materias De interés común Para ambas instituciones A través de este convenio Los estudiantes De la UTN Podrán realizar Pasantías En la empresa En tanto que La UTN También pondrá A disposición Del Grupo Milgor Sus laboratorios De neumática Electroneumática Electrónica PLC Robótica industrial Hidráulica Entre otros Y permitirá El uso De la biblioteca Aulas Y demás Espacios Para realizar Ensayos Y tareas De investigación 22-15 minutos Hace un par de semanas Se dio a conocer Un documento Denominado El desafío De la pobreza En Argentina Diagnóstico Y perspectiva Este documento Forma parte De un proyecto Encarado Por el centro De implementación De políticas públicas Para la equidad Y el crecimiento CPEC El centro De estudios Distributivos Laborales Y sociales Y el programa De Naciones Unidas Para el Desarrollo El documento Que tuve la posibilidad De leer De analizarlo Tiene Muy buena información De muy buen nivel Muy buena calidad Y es muy abarcativo Lo abarcativo Si bien el eje Es fundamentalmente El tema De la pobreza Habla Del crecimiento De la economía A través De un periodo Muy extenso Cómo esto Se proyecta En la pobreza Pero además Tiene determinados Permítame utilizar La palabra Descubrimientos O por lo menos Elementos Muy innovadores En términos De poder Hablar Pobreza Que es Poder avanzar Sobre La interpretación De lo que son Los grupos Más Más afectados Por este fenómeno Y fundamentalmente Lo que es El denominado Pobreza crónica Por eso estamos En contacto Con la directora Del programa De protección social Del CPEC Con Gala Díaz Langou Buenas noches Gala Farach Jalol te saluda Buenas noches Farach ¿Cómo estás? Gracias por estar En contacto Con nosotros No, al contrario Este trabajo Que es muy abarcativo Como decías recién Por lo menos A partir de toda la lectura Y todo el análisis Que tiene Tiene un eje central Y que es el tema De la Pobreza crónica ¿Puedes contar un poquito? ¿Puedes explicarnos A qué apunta Y cuál es la visión Que tiene El CPEC Respecto a esto? Sí Un poco lo que nos llevó A encarar Todo este estudio Y después Lo que sigue En este proyecto También Es un análisis De que Si bien la pobreza Tiende a tener Una jerarquía Bastante alta En el debate público Hablamos mucho Sobre pobreza Si hablemos mucho No quiere decir Que hablemos profundamente Sobre pobreza Sino que El discurso Se tiende a quedar En subió un punto O bajó un punto Y no tanto En qué se puede hacer Para reducir La pobreza Y eso Nos llamó un poco A hacer todo este estudio Entonces El foco En pobreza crónica Lo que Buscaba entender mejor Qué pasa Con Estos hogares Y estas personas Que viven En estos hogares Que tienen Menos probabilidades De salir De la situación De pobreza Aún en contextos Macroeconómicos Auspiciosos Y que están Especialmente Perjudicados En los momentos Más de crisis O recesión Como el actual Justamente Para A partir De esas características Y a partir De este diagnóstico Más profundo Informar Una toma De decisiones En la política Pública Que puede acercarnos A ir superando Este problema Indec Recientemente Informó Que En primer trimestre El cierre En base A la encuesta Permanente De hogares Al cierre El primer Trimestre Del corriente Año La medición De pobreza Volvió A incrementarse Ya está En torno Al 35% Digo Y lo que Vos planteabas Era la necesidad De no discutir Esencialmente Sobre un punto Más O un punto Menos Digo Pero cuando Desde Desde una ONG Como el Cipec Buscan plantear El tema De la Pobreza Crónica Es porque ya A nivel Internacional Esto se está Imponiendo ¿Cuál es la idea En un lugar O un país Como el nuestro En el que O en una región En todo caso Porque también La búsqueda Es poder Ver Qué pasa En los países Vecinos Cómo Se plantea Esto Porque es abarcativo Porque comprende A las zonas Más desfavorecidas O la pobreza Crónica Uno también La puede encontrar En zonas Que necesariamente Uno no las ubica Entre las más afectadas A ver Primero una aclaración Que es No quise decir Que medir la pobreza No sea importante No, no, no Y tiene que ser El principio Y tenemos que saber Bien en dónde estamos Y si está subiendo O está bajando No, no La idea es En todo caso No discutir No discutir En un punto más Un punto menos Digo El número que tenemos De por sí Es más que importante Digo, ¿no? Exacto Y tratar sobre todo De analizar Entonces qué hacemos Y cómo podemos hacerlo Y como te decía Ese fue el foco Y tratar de centrarnos Justamente en estos hogares Que tienen menos probabilidades De salir de la pobreza Es también mirar la pobreza Con un lente de desigualdad Porque muchas de las políticas Que se implementaron En el último tiempo Tienden a estar más dirigidas A la población Que está más cerca De la línea De la pobreza Entonces Tienen más chances De poder salir rápido Y no tanto En los más desfavorecidos Que no solamente tienen Por supuesto Una privación En términos de ingreso Por definición Sino que también Tienen privaciones En otras dimensiones Que son más estructurales Y más complejas A la hora De abordarlas Respecto De los otros países De la región No estamos mal En la foto Argentina es el tercer país De la región Con menor pobreza Medida Con la misma línea A partir de esta homologación De líneas de pobreza Que hizo el CEDLA Que está en el documento Pero en los últimos 10 años Muchos de los otros países De la región Casi todos A la excepción De Venezuela Honduras Y México Lograron disminuir La pobreza Con muchísima más Magnitud Y muchísima más efectividad Que la Argentina Entonces Si bien No estamos En una posición Desfavorecida Relativa A los otros países En términos absolutos En términos relativos Del avance Que se dio En los últimos 10 años Si nos estamos Rezagando De a poco Y eso Es esencialmente Por Las políticas Que fueron implementadas Porque el contexto Macroeconómico Más general Fue relativamente Similar En muchos De los países De la región Ahora Si hay particularidades Por supuesto Pero En muchos De los otros países Hay estrategias Integrales De reducción De la pobreza Que no es El caso en Argentina Invertimos mucho En políticas Dirigidas A la población En situación De pobreza Pero No se articulan Entre sí Y de alguna forma También eso hace Que pierdan Efectividad El trabajo Fue elaborado Por economistas Del CED Leonardo Gasparini Leopoldo Tornaroli Pablo Guzmán También Parte de De una idea Es decir Fijan En un porcentaje Del 10% Del total De la población A aquellas personas Que están En situación De pobreza Crónica Cuando ustedes Fijan Ese porcentaje Responde A un parámetro A una medición A determinadas Cuestiones Que ustedes Fueron encontrando Al dividir Esto Porque no solo No solo Comprende A los indigentes Digo Esto es mucho Más abarcativo Tiene determinadas Una visión Mucho más amplia Digo Responde A determinadas Pautas Sí La idea La idea Fue identificar A ese 10% Más vulnerable En función De ciertas Características Que harían Que sea Más difícil Que puedan Salir De la situación De pobreza En términos De No solamente Sus ingresos Mensuales Que los ponen Por debajo De la línea De la pobreza Sino también Otras características Referidas Al nivel educativo Al acceso a la salud Al hábitat Etcétera Eso Un poco Lo que Queríamos Y la decisión Del 10% Estuvo centrado En eso Es tratar Justamente De poner Un umbral En el que Ceden Abarcadas Las personas Que veíamos Que estaban Más excluidas Entonces También ayudarnos A poner el foco En cuáles son Las especificidades Que se deberían Tener en cuenta Para Resolver Los problemas Más específicos Que esta población Enfrenta Día a día Galán La idea Del Cipec Era poder Presentar Si bien Bueno La campaña Recién Cierra en su Primera etapa Con las elecciones Pasos del próximo domingo La idea era Presentar A los Principales Candidatos Este documento ¿Pudieron avanzar En esto? ¿Pudieron cerrar Reuniones? ¿Hay contactos En curso De cara A esta continuidad Que tiene La campaña Electoral? Sí La idea No es solamente Presentar Los hallazgos En este documento Sino también De una serie De recomendaciones Que surgieron A partir de este documento Y que fueron Discutidas En una serie De reuniones En las que Terminaron participando Más de 120 personas Con representantes De movimientos sociales Sindicatos Sector privado De la academia De organizaciones Religiosas Etcétera Estas recomendaciones Ya fueron presentadas Algunos de los Precandidatos En esta instancia No a todos Tenemos algunas Reuniones confirmadas Posteriores A las Pasos La semana que viene También tenemos Algunas reuniones Con diputados De los distintos Frentes O distintos Referentes políticos Pero sí Es importante Resaltar Que todas Todas las fuerzas Políticas Señalaron Este tema Como uno de los temas Que más les interesaba Conversar Y tener también El feedback De cuáles fueron Los temas En los que hubo Más consenso Y más disenso En otras reuniones Sectoriales Que tuvimos Quedan Las dos reuniones Más importantes Van a ser Posteriores a las Pasos El proyecto Sobre Progresa Crónica También contempla Nuevos relevamientos Nuevos informes Que se van a conocer A lo largo De este año Sí En el mes de septiembre Decimamos que se va a publicar Un documento breve Que va a sintetizar Estas recomendaciones Que fueron Discutidas Con los distintos factores Y en el mes de noviembre Previo A la asunción Del próximo gobierno O de la renovación Del gobierno actual Se va a publicar Una segunda nota técnica Muchísimo más profunda Que va a analizar Las políticas Y el accionar Del Estado Nacional Sobre todo Frente a la pobreza Con algunas recomendaciones También Más detalladas En este caso Y eso va a ser complementado Y eso va a ser complementado Con un trabajo Que venimos realizando Junto con el CEDLAS Nuevamente Y el Observatorio A la deuda social Del programa de protección social Del CIPEC Acá con nosotros En punto de referencia Nicolás vuelve al país Después de 17 años Y Lola Va a contarle a su familia Que está embarazada Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Planificás un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Equipado con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio de casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la playa con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero frente al bar Una pileta cubierta semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas Dos mega salones de uso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios quinchos de libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Demasiados atributos Para un solo aviso Rofex Innovación continua Al servicio del mercado de capitales Sinergium Biotech Es una compañía farmacéutica argentina Especializada en la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad 22-29 minutos Aguas y saneamientos argentinos Que funcionan bajo la órbita del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda Acompaña A los feligreses que participan De la tradicional celebración De San Callecitlano Durante el día de hoy El 7 de agosto Como parte de su programa Agua para los peregrinos AISA implementará Un operativo especial De provisión de agua potable En el barrio de Liniers La empresa dispondrá Dos camiones cisterno Ubicados en las intersecciones De las calles Gana Y Binón Y Barragán y Binón En una cobertura Que se tendrá Hasta el Que concluya Las celebraciones A medianoche El 7 de agosto En coordinación Con los organizadores Brindará agua potable A los caminantes Durante los días De prevención Y a lo largo De todo el recorrido A través de una acordada Extraordinaria La Cámara Nacional Electoral Intimó hoy A la Dirección Nacional Electoral Que depende Del Ministerio del Interior A que entregue De manera inmediata El software De la empresa Smartmatics Que se utilizará En el escrutirio provisorio Para que sea auditado Por los partidos políticos El tema es que Esto se dio Luego de que Puntualmente El Frente de Todos Presentara Ante la jueza Con competencia electoral A nivel nacional Romilda Servini Cubría Un amparo Porque no tiene Todavía Este Este software Que tenía que haber sido Entregado hace 30 días 30 días Antes de las elecciones Para poder Auditarlo Lo concreto Es que Los plazos Se vencieron Y hoy La Cámara Nacional Electoral Terminó Intimando Al Gobierno Nacional Mañana Va a haber un encuentro Que ya fue Previamente citado Por lo menos Esto es lo que dicen Desde el Ministerio Del Interior Para Entregar a las distintas Fuerzas políticas Este software Se adelantó un poquito Porque en realidad La última información Que tenía en la Cámara Electoral Es que esto iba a ser El viernes Es decir 48 horas Antes de las elecciones Y Hay mucho ruido No sobre el escrutinio Final De lo que puede ser Porque eso se cuenta Voto por voto Pero si sobre Lo que pueden ser Las tendencias iniciales Y La falta En todo caso De Una transparencia De vida O la transparencia De vida Para que Este software Tendría que haber Llegado en tiempo Y forma A todas las fuerzas Políticas Y no pasó esto Habrá que ver Qué pasa Desde el Frente de todos Dijeron que ya Los tiempos No alcanzan Para poder Monitorearlo Con cierta certeza A esto Y piden que El recuento sea O por lo menos La difusión Provisoria Sea de manera A la vieja usanza A través de los telegramas ¿Por qué? Porque el mecanismo Es que El domingo Luego de Cerrado el escrutinio A las 6 de la tarde Los Presidentes de mesa Los responsables De áreas Van a A transmitir De manera Directa Por lo menos En El 70% Es el cálculo Que tiene El Ministerio Del Interior El 70% De las escuelas En las que se vote Donde existe Cobertura De calidad De red De telefonía celular Va a haber Una primer Transmisión De los datos Esto es Escrutinio Provisorio Lo que se está Objetando es De qué forma Se transmite Y cuál es El software Porque Existe Existe un cambio De Tipo De documentación Y ahí es donde Se está objetando Esta cuestión Y por eso Se pidió Con anticipación Ahora Habrá que ver Cómo avanza esto Lo concreto Es que esto No va a invalidar El proceso Eleccionario Ni mucho menos Y en todo caso Lo que puede llegar A existir Mañana Luego de que Las fuerzas Se hagan De este software Puede haber Una nueva presentación De la Cámara Electoral Y habrá que ver Cómo se termina Definiendo esto En términos Fundamentalmente De información De cómo se va A informar O cómo va a ser La primera información De los resultados De las elecciones Que se van a llevar Adelante el domingo Que son las PASOS Que son La gran encuesta Las obligatorias En las que se van A definir Los candidatos Porque hasta el día De hoy Son precandidatos Más allá de que Las principales fuerzas Por lo menos La disputa Para presidente No hay En ninguna De las fuerzas Una disputa Dentro de las O no hay líneas Internas En confrontación Por lo tanto Más allá de que son Precandidatos Lo que va a haber Es una convalidación De precandidatos Y en las fuerzas Más chicas La necesidad De contar Con determinada Cantidad de votos Para que puedan Presentarse A la compulsa De octubre próximo Así que bueno Habrá que ver Cómo avanza esto Y lo concreto Es que la Cámara Nacional Electoral Este íntimo Al gobierno nacional A entregar Este software De la empresa Smartmatics 22 34 minutos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Nuestro lugar Nuestro lugar es estar juntos Es ese abrazo Después de tanto abandono Y es el que estamos construyendo con esfuerzo Para dejar atrás a las mentiras Poniendo la verdad por delante Para terminar lo que empezamos Y para seguir avanzando Los que amamos Y defendemos esta provincia Estamos juntos José Andrés De Leo Precandidato a Senador Por la Sexta Sección Electoral De la Provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 135 1A Amarillo Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Es problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio asignado Por la Dirección Nacional Electoral Nacionalismo O más de lo mismo Alejandro Biondini Presidente de la Nación Enrique Venturino Vicepresidente Vota Frente Patriota Lista 132A Celeste Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Todos minimizan El voto celeste Mostremos cuántos somos Y marquemos la agenda política En la Argentina Hace algo Vota La 131A Podés vernos en vivo En ECOHB.com.ar ECOHB.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Sergio Mazalbana Volnovich Precandidatos A Diputados Nacionales Por la Provincia De Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celestí Blanca Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Corrientes Y 9 de Julio El café del barrio Los amigos Los números De la economía Las encuestas Los discursos Los discursos Todos Son puntos de referencia Puntos de referencia Una forma práctica De leer la realidad 22, 37 minutos Este es el momento En el que En punto de referencia Se cruza La literatura Se cruza ¿Por qué no? Las series Netflix Todas esas cosas Que Pueden Dar contenido A un relato Este es el momento De Juan Cabral Hoy vamos a hablar De relatos Y sobre todo Del final De los relatos De cómo se cierran Esos relatos Y por eso Vamos a hacer una mezcla Un tanto rara Vamos a hablar De Breaking Bad En un principio Y bueno También hablaremos De Borges Y un poquito De Hemingway Comenzamos con Breaking Bad Porque me parece Un ejemplo Buenísimo Para hablar Qué postura Toma un autor Cuando toca un tema Lo profundiza Y bueno Después El que lo consume Lo interpreta Qué hace un autor Con el subproducto En este caso El producto audiovisual Que fue Breaking Bad Pero al fin y al cabo Es un relato Es una de las series Más vistas Y aclamadas Por las críticas Así que es un ejemplo Sencillo de entender Y bastante a mano La discusión Que se encuentra Implícita En Breaking Bad Es una fuerte crítica Al sistema de salud Y al sistema De educación De Estados Unidos Un profesor De colegio No puede pagar Su tratamiento De cáncer Y decide Comenzar a producir O hacer drogas Más duras Que se convierte En un narcotraficante Buscado Y reconocido Le da valor A esta crítica Porque la situación Precaria Del amparo De su salud Lo lleva A ser un personaje Peligroso Para el Estado E incluso Suponiendo Que cueste Mucho más Al fin y al cabo Termina costando Mucho más dinero Combatir A su figura Que al fin y al cabo El tratamiento Que le puede dar A la enfermedad Pero que es lo importante De todo esto Y donde radica Toda la fuerza De este relato Es en su final Es en el desarrollo De esta historia Es en el Porque al fin y al cabo No termina siendo Este profesor de escuela Y que hace este viraje Y completamente Cambia la historia Pero Por eso El hebra Y ahora vamos A trasladarnos Un poquito más A la literatura Vamos a hablar De Borges Y de Hemingway Borges en una conferencia Explica Un futuro relato Una historia posible De que va a escribir Y dice algo así como Su muerte fue tranquila Y fue misteriosa Pues ocurrió en el sueño Nada nos ve de imaginar Que murió soñando Y hasta podemos inventar La historia que soñaba Y de que manera La coronó O incluso la borró Borró la muerte En este relato Que es el plot central Lo que se convertiría En el sur Esta es una conferencia Que dio Borges En 1949 El sur Fue publicado En 1953 Vemos la importancia De los finales Un hombre ordinario Decide terminar su vida Como un bandido Una persona Que muere De muerte natural Que en realidad Está internada Sueña Su futuro Esta persona Y va a tener Un final Sin gracia Y decide Compartirse En un protagonista De su propia historia Y desarrolló Una historia Super individualista Hace un giro Discursivo Absoluto Y por lo tanto La historia La interpretación De la autora En el viraje Es completo Porque al fin y al cabo Si pensamos Que el protagonista Del sur No hubiese soñado Esto La historia Que representa Su historia Es completamente La antítesis De lo que sucedió Lo mismo sucede Con Hemingway En su libro La nieve del climanjaro El protagonista Moribundo En el final En las últimas Páginas del libro El protagonista Moribundo De cangrena Cree ver a lo lejos Un helicóptero Que supuestamente Lo va a rescatar Y ahí termina el cuento Por lo tanto Ahí casi que termina Casi que es una cuestión Olíca Ahí termina su sueño Esto Al final queda Abierto Porque Al fin y al cabo Lo que plantea Hemingway Es que si lo rescatan Es un Pierde todo Lo bravo Lo heroico De la situación Y al fin y al cabo Si muere Su discurso Desaparece con él Por eso Los finales Definen los textos Le dan sentido Hacen que los ideales Que crea un personaje Al fin y al cabo Muera en un instante Se contradiga en un instante Porque Que los cobardes Son los más Valientes Ante la muerte Como en los cuentos De Borges O son cobardes Como en los cuentos Del bravo Hemingway Porque Uno de los grandes Poemas De Borges Es como sueña La muerte de su abuelo Y su abuelo Había sido Muere supuestamente Según las palabras De Borges En una batalla Cuando en realidad Murió una tarde Soleada Durmiendo la siesta O Como en el texto En el texto De Hemingway El viejo del mar Que al fin y al cabo El viejo Lucha contra el mar Lucha contra el mar De Cuba Valiente Como lo fue toda su vida Pero termina derrotado Por su propio heroísmo Por eso La columna de hoy Es sobre El verdadero sentido De los relatos O Bien puede ser El verdadero sentido De las cosas Palabra Palabra de Juan Cabral Muchachos Llegó la cuenta Dividamos Ya que yo no tomé vino Vamos Uno, dos, tres, cuatro Che ¿Y Eduardo? Hermoso ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho Que estaba acá sentado? Claro El que salió corriendo No se preocupen Que dejó todo pago Y claro Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus Y con todas sus compras Suma millas Para canjear por pasajes aéreos A cualquier destino De Argentina Y del mundo ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Consulte bases y condiciones En www.bancocredicop.coop Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Todo nació con un sueño Soñábamos con que Argentina Pudiera producir su propio acero Y que ese acero Fuera la base Desde la cual se construirían Las estructuras de edificios Que tocaran el cielo De todas las ciudades De nuestro país Acero para fabricar autos Y para alambrar los campos De un país pujante En 1942 Dimos el primer paso Para hacer que este sueño Se haga realidad Y aún hoy Seguimos soñando Acindar Grupo ArcelorMittal Estamos orgullosos De nuestros primeros 75 años Y de todos los que vendrán Con los préstamos personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones En bancocidad.com.ar Cervecería y maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas de la Argentina Cervecería y maltería Quilmes Un compromiso con la calidad Desde 1890 www.cerveceríaymalteríaquilmes.com 22.45 minutos PepsiCo, compañía mundial de alimentos y bebidas Designó a José María Magnardi Como gerente general de PepsiCo Alimentos Para Conosur Unidad comercial que agrupa Argentina, Chile, Paraguay Y Uruguay Con una trayectoria de más de 15 años Con la compañía Bagnardi asume el desafío De liderar e impulsar el crecimiento De uno de los bloques comerciales Más dinámicos de PepsiCo En Latinoamérica Estoy muy entusiasmado Con esta posibilidad Es una región con grandes oportunidades Para fortalecer y acelerar Nuestro crecimiento Aseguró Bagnardi 22.46 minutos La FIT es un lugar O por lo menos todo lo que es El mundo impositivo Es un lugar de alta controversia Desde el esquema mismo Que propone la FIT Desde la esencia misma Del ser humano Porque al fin y al cabo Si hay una cosa Que no produce Más allá de la visión social Que uno puede tener No produce Gracias Es pagar impuestos Pero hay mucho más Estos contadores Es que lo que suelen ser agrupados En lugar En que los agrupan Que los convocan Que los contienen En el último tiempo Empezaron a escucharse Voces disonantes Esas voces disonantes Se presentan Como contadores públicos Autoconvocados Son gente de la provincia De Buenos Aires En los distintos puntos Del país Que se ven A manifestar Una voz Mucho más crítica Mucho más contundente Con respecto A lo que puede ser La voz pulcra O oficial De los mandatos Que son de estos colegios Por eso estamos en contacto Con la contadora pública Bonaerense Del Conurbano Bonaerense Sur Con Ana Luz Vidal Buenas noches Ana Farage Cabral Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Farage Buenas noches para todos Gracias por estar en contacto Con nosotros Gracias a vos Quiero saber En qué consiste ¿Cuál es la idea? ¿Por qué Contadores públicos Autoconvocados? Mira Nosotros En el mes de mayo Decidimos autoconvocarnos Nos juntamos Salió como algo informal Primero Grupos De contadores En todo el país Con la necesidad De jerarquizar Nuestra profesión ¿Y qué jerarquizar? Nosotros Necesitamos Devolverle el valor Nuestra profesión Necesita Y también Nuestras familias Necesitan Como bien decías En la parte introductoria Toda la parte impositiva Y demás Es de más compleja La verdad Que ha sido Subestimada Constantemente Por Por distintos dichos Que hubo En este último tiempo Así que bueno Nos juntamos Grupos De contadores Con motivo De todo el país De Salta Jujuy Misiones Tucumán Mendoza Rosario Buenos Aires Cava Toda la parte También del sur Nos siguen En realidad Somos autoconvocados De todo el país No tenemos bandera Política Nos unimos Para jerarquizar La profesión Decidimos Presentar un petitorio En ambas cámaras Esto fue el 21 De junio Presentamos Un petitorio Pidiendo Cuatro cosas Fundamentales Esto es A largo plazo Sabemos que no va A funcionar ya Una de ellas Es la unificación De las incumbencias Necesitamos que sean Unificadas Todas las tareas En las cuales Se dedica el contador Otro de los puntos Que pedimos Es la derogación De la condición De sujeto obligado De los profesionales De ciencia económica Esto es una ley Muy específica En el lado de dinero Otro de los pilares Es la modificación En términos De la feria fiscal Todos sabemos Que los abogados Por ejemplo Disponen De un descanso Y nosotros creemos Que también lo merecemos No nos podemos Hacer vacaciones En la computadora Nunca Porque los vencimientos No cesan Entonces bueno No es que no queremos Trabajar Sino que queremos Flexibilizarlo De alguna forma Poder transformar Ese trabajo En algo serio Que funcione En los sistemas Que todo Van de acorde Para que Nuestro trabajo Se pueda realizar De forma correcta Ana Luz Habitualmente Sí, perdón Seguí por favor No, no El último punto Es garantizar La jerarquización De la profesión Necesitamos también Este petitorio Fue presentado En ambas cámaras En la FEP central En la FACPACE Que es quien nos agrupa Nos debe defender Y también en Casa Rosada Estamos como esperando Una respuesta Pero no nos quedamos quietos También lo presentamos En el colegio Tuvimos una reunión Con las nuevas autoridades Del consejo de Cava Que cambió Llevo de muchos años Hay otra lista nueva Ahora Ya tuvimos una reunión Con ellos Y pronto quizás Tenemos una reunión En Buenos Aires Esto dentro De Buenos Aires Digamos No hay Cava Pero las provincias Ya están teniendo Acercamiento Con los consejos Que nos están acompañando Realmente la problemática Que estamos teniendo No es algo simple Sino que es más bien Algo complejo Que estamos realmente Teniendo muchos problemas No es una broma Digamos Los colegios profesionales De ciencias económicas Que son A ver El colegio médico Agrupa a los médicos ¿Sí? El colegio de arquitectos A los arquitectos Ustedes son Ustedes son Egresados universitarios Forman parte De una profesión Una profesión liberal Con todo lo que significa Esta palabra ¿Sí? Porque son Sujetos independientes Y que tienen Una responsabilidad Ante la sociedad Ustedes Al ser Un grupo De autoconvocados Contadores autoconvocados Es porque No se sienten Representados Por los colegios Profesionales Y como Se da ahora Este vínculo En el que Ahora si Empiezan a tener Contacto Por ejemplo A partir de que También Ustedes presentaron Acá el colegio De la ciudad de Buenos Aires Y en las provincias También está ¿Cómo Se llega a esto? En realidad Nosotros elevamos La nota A este petitorio Ellos se enteraron Que nosotros Nos estábamos moviendo Y demás Y ellos nos invitaron Al consejo En la provincia De Buenos Aires Lo estamos gestionando Pero están abiertas Las puertas Nuestra idea Nuestra idea Es trabajar Con el consejo Y ir en contra De ellos La realidad Es que ellos Nos representan Y necesitamos De ellos Pero estamos Levantando la mano Como que algo Nos está ocurriendo Y que realmente Es un problema grave No solamente El mal funcionamiento De los sistemas Sino también Como ha sido Subestimada Nuestra profesión Hoy en día Hay días Paso a paso De monotributo De ganancias Bienes personales Como si fuera Una mera carga De datos En realidad No eso sí No somos Solamente Data entry De datos Que copiamos Una pencha Sino que hay toda Una legislación Atrás En la que nosotros Estuvimos durante Muchos años Entonces bueno Esa jerarquización Estamos pidiendo También para Revalorizar Nuestro trabajo Bueno Necesitamos que Por favor Nos vean Como un Eslabón importante Porque sin nosotros El Estado No recaudaría Y el contribuyente No Estaría cumpliendo Con el que El Estado Le pide No es Simplemente Hacer una guía Paso a paso Desde la FIP Sino que es algo Más profundo La realidad Es que Levantamos la mano Porque algo falló Pero lo bueno Que podemos rescatar De esto Es que estamos Siendo escuchados Y que están queriendo Trabajar con nosotros Entonces bueno Estamos siendo pacientes Va a haber una próxima Convocatoria Nosotros estamos Haciendo reuniones De forma zonal Por cercanía O por afinidad Le llamamos El capital Se reunió La semana pasada Las provincias Tienen reuniones Todas las semanas Un día a la semana Se reúne Salta Un día a la semana Se reúne Cojuy Un día a la semana Esos ya están trabajando En forma agrupada De pequeños grupitos Nosotros particularmente Nosotros particularmente En zona sur de Buenos Aires Nos reunimos El 17 de agosto En Lomas de Zamora Para ya tratar Los temas Que vamos a Conversar Con Jiménez Que es El consejero De provincia Ya tuvimos La reunión Con Cava Ellos están abiertos A las propuestas Y nos están escuchando El tema Es que necesitamos Diagramar Un plan de acción Bueno ¿Cómo continuamos? Bueno Presentamos el petitorio El colegio también Nos escuchó Elevan notas Con quejas A la FIP Por sus dichos Pero a veces Quizás esto Más que nada En lo personal Para mí Es como que no alcanza Una nota Como que hay que tomar No sé Alguna otra medida Donde realmente La jerarquización Sea en serio No sea solamente Una notita Que está saliendo En contra De los dichos A la FIP Obviamente alcanza Y esto nunca Jamás se hizo O sea En años Nunca los contadores Nos quejamos Pero bueno Hemos tocado Ya a fondo Y para que Hayan tocado fondo Más allá del Destrato Que por lo menos Interpreto De las cosas Que vos estás contando Que sienten De parte De la FIP ¿Cuál es el vínculo Con aquellos Que ustedes En todo caso Asesoran O con quienes Trabajan Que son los Contribuyentes A quienes tienen Que llevarle Los números Etcétera ¿Ustedes Se sienten También Respetados Por estas personas O hacen Que este Destrato Que viene De parte De la FIP Que ustedes Están mencionando Hacen que El vínculo No sea Lo suficientemente Importante En realidad Mirá Nosotros Ahora en estos Últimos días Más precisamente El 13 de julio Le damos una nota Resumen De lo que era El petitorio Y también Tratamos de bajarlo A las palabras Del contribuyente A las palabras Del que no está Día a día Inmerso En el vocabulario Propio nuestro Tratamos de explicarle Que en realidad Toda esta lucha Vamos a ponerlo Entre comillas No solo es por nosotros Sino por ellos también Porque al ser una guía Paso a paso Que así Incentiva Que se llevaba A uno mismo Y que bueno Te presta También está en riesgo Su patrimonio Porque en realidad Todo eso Tiene una legislación Atrás Que debe ser Completado a conciencia Y entendiendo Que es cada paso Que se completa No alcanza Con una mera Un paso a paso El tema también Es que a veces Hay algún que otro cliente Que te subestima Tu trabajo Porque hay Hay tantos dichos De que somos Unos Menos Data entry Que en realidad Es como que Está pasando en realidad Lo que le estás diciendo Que diga No sé si logro No, está perfecto Lo que buscan Es Dar un espacio mayor Y potenciar El trabajo Que están realizando Exactamente Nosotros queremos Que no se subestime Más la tarea Que se pueda llegar A conocer Que es lo que hacemos Y también Que alarquizar la profesión Desde que merecemos Un descanso Merecemos estar Con nuestra familia La realidad es que Los sistemas no funcionan No quiero solamente Parámena fix Nosotros también Están los sistemas Provinciales Propios de cada provincia Como la recaudación De ingresos brutos Y esto también Hacemos otro tipo De liquidación De impuestos Y a veces Cuando la cocina Está colapsada Quizás con las dos De la mañana Y seguimos trabajando Para poder Cumplir con la presentación Para que el Estado Recaude Y contribuyente Cumpla Entonces realmente Estamos en el Eslabón principal Necesitamos Que se nos preste Atención Y necesitamos Que Tener una respuesta Y un plan de acción Y trabajar en conjunto Con aquellos Colegios Federación Y consejos Que nos representan No estamos en contra De ellos Estamos a favor De contribuyentes Y obviamente A favor De nuestra profesión Bien Vamos a seguir el tema A ver cómo avanza No deja de ser Una experiencia Bastante sui generis Este grupo De contadores Autoconvocados En un mundo Hiper profesionalizado Donde además Lo que está Como eje Es una profesión liberal De formación Universitaria Así que bueno Vamos a ver Cómo avanza Esto Te agradezco El contacto Ana Luz Bueno Ana Luz Muchísimas gracias Para por el espacio Estamos acá Y bueno Vamos a seguir Hablando Vamos a ver Cuando tengas Alguna novedad Respecto a las presentaciones Vamos a estar en contacto Buenísimo Muchísimas gracias Ana Luz Vidal Contadora pública Del grupo De contadores Autoconvocados Macarena se reencuentra Con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago Va a cumplir su sueño De conocer Europa Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Planificas un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Equipado con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio de casi 5 hectáreas Con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios En la playa con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero frente al bar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas Dos mega salones De usos múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios quinchos De libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Demasiados atributos Para un solo aviso Rofex Innovación continua Al servicio del mercado de capitales Sinergium Biotech Es una compañía farmacéutica argentina Especializada en la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad Comenzó a funcionar El flamante mercado Mad Barrofex Se realizó la primera reunión En el directorio En la que se aprobó La norma de autoridades Comités de trabajo Así como la nueva imagen Donde Andrés Ponte Presidente de Mad Barrofex Indicó Que nace un nuevo mercado Con 110 años de experiencia Que sea fruto de Consensos Diálogo Profesionalismo Y colaboración Si Si Ya se termina el programa Pasó rapidísimo la hora Hablamos con la gente del Cipex Sobre este trabajo Sobre Respecto a pobreza crónica También con el grupo De Contadores autoconvocados Que lo que buscan Es posicionar Y defender El rol de la De la profesión Nos estamos yendo Nos estamos yendo despacito ¿Cómo viene el tiempo Para los próximos días? Para mañana 10 la mínima 17 la máxima El jueves 8 la mínima 15 la máxima Y el viernes 7 la mínima 10 la máxima El domingo ¿Cómo pinta el domingo? 7 de mínima 17 la máxima Cielo despejado El domingo a votar Todos A quien quieran Vayan a votar A quien se les cante Si quieren polarizar Polaricen Y si no Voten a cada uno A quien quieran Pero lo importante Es que vayan a votar De onda Se los digo Gero subirá Una operación técnica Valeria Votarell Y la producción general Acá conmigo Juan Cabral Nosotros Nos volvemos a encontrar El próximo martes A las 22 Después de Laura Svederlich Acá En Ecomedios Chau Punto de referencia Fue Una realización De El Tablero Producciones De El Tablero Producciones De El Tablero Producciones Fue Tinto de referencia